Contigo en la distancia estoy Gracias 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 Muy buenas noches a todos Nosotros somos Wasabi Sean ustedes bienvenidos Les agradecemos Nos acompañen el día de hoy El día de hoy es para Wasabi La primera vez que nos presentamos En la Ciudad de México Por lo que estamos muy Gracias Muy emocionados por poder Encontrarnos con todos ustedes También es un honor Presentarles en el Paracio de Bellas Artes El día de hoy Un magnífico legend De gran importancia para México Aunque solo sea por un breve tiempo Esperamos disfruten junto con nosotros Gracias Nosotros utilizamos los cuatro instrumentos tradicionales japonés Koto Shamisen Shakuhachi Y Taiko Además de utilizar sonidos tradicionales y fraseo típico En esta ocasión En esta ocasión Gostaría presentarles principalmente composiciones originales La canción que escucharon al comienzo fue Sinónome y después Reco Sin más demoras A continuación Interpretaremos dos canciones seguidas Eleven y Bright Espero sea desagrado Gracias Gracias por ver el video 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 Muchas gracias One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, three, four One, two, three, four, three, four One, two, three, four, 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 four Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos con sus aplausos al ritmo de la música. Hasta ahora han sido los más energéticos que hemos visto. ¡Viva México! A continuación, tendremos un pequeño descanso de 10 minutos, sorry, de 15 minutos. Nos vemos en unos momentos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Se están divirtiendo? Sí. Gracias. ¿Me entienden? Sí. Sí. Muy bien. ¿Reptan después de mí? Muy bien Ok Gracias. Ahora las damas. Gracias. Ahora los caballeros. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias. Planta baja. ¿Me entienden? Sí. Ok. Planta baja. Oh, 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 oh. Gracias. Primer piso. Oh, 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 oh. Gracias. Segundo piso. Oh, 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 oh. Gracias. ¿Qué? Cuarto piso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh!! ¡Bieber México! ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Por su increíble voz. Gracias. Lo que les hemos hecho llegar es el concierto de Wasabi, pero como sabemos, el tiempo siempre pasa rápido. Por lo que la siguiente canción es la última que vamos a tocar. Ahora nos encontramos muy lejos de Japón, pero les queremos agradecer a ustedes por ayudarnos a animar este día. ¡Viva México! Para finalizar, presentamos nuestra última canción, Koyo. Muchas gracias por el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Gracias Muchas gracias a todos Hoy las voces de apoyo se han convertido en nuestra fortaleza Gracias De ahora en adelante Vamos a esforzarnos Vamos a esforzarnos aún más para poder regresar a México Nuevamente Y hoy les agradecemos por acompañarnos por acompañar a los que les agradecemos por acompañarnos el día de hoy Nos veremos pronto ¡Viva México! ¡Viva la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.